Se acerca la temporada de impuestos y todas las empresas deben tener al día los estados financieros para la declaración y de esta manera presentar sus impuestos ante el IRS. ¡Bienvenidos! Los estados financieros son también conocidos como las cuentas anuales, informes financieros o estados contables. Estos son básicamente la contabilidad de la empresa, en donde se mostrará la estructura económica de la misma. Con estos datos, usted podrá presentar la declaración de impuestos de su negocio cada año. Estar al día con el Internal Revenue Service, el IRS y evitar multas. Entonces, en otras palabras, los estados financieros plasman las actividades económicas que se realizan en su negocio por un periodo de tiempo. Las empresas siempre necesitan saber este estado financiero, ya que le permite al dueño de la empresa saber si su negocio tiene o no una estructura solvente. Y esto le ayudará a analizar si sigue siendo rentable para invertir o no en la misma. Es decir, continuar o cerrar el negocio. Los estados financieros son un requisito legal que exigen para todas las empresas, ya que estos deben ser presentados para la declaración de impuestos cada año. Estos también son un indicador de transparencia, ya que realizan un resumen de actividades comerciales de una empresa de manera clara. En estos documentos se recogen de manera fiable datos económicos relevantes para la administración, gestores reguladores, accionistas, propietarios, de manera que puedan tomar decisiones estratégicas sobre el curso del negocio. Existen cinco componentes de los estados financieros que son importantes. En este balance, hablaremos del primero, el balance de situación. Este balance revela el entorno económico financiero de un negocio en el momento determinado. En otras palabras, se presentan los derechos y obligaciones, así como su capital y reservas. En este balance debe estar el activo, que es el dinero en efectivo o depositado en el banco o bienes. Después tenemos al pasivo. Aquí se muestran las deudas de la empresa con los bancos acreedores. También los proveedores y otras entidades financieras. Por último, deberá estar el patrimonio neto. Aquí se encuentran las aportaciones por los socios y los beneficios que ha generado el negocio. El segundo componente es la cuenta de resultados. Aquí se resumen las operaciones de la actividad económica de la empresa durante un periodo de tiempo determinado. Permite valorar la rentabilidad del negocio y saber si se están cumpliendo los objetivos financieros. Aquí se reflejan los beneficios antes y después de aplicar los impuestos, tras restar los gastos y las pérdidas a los ingresos. Después tenemos el tercer componente, que es el cambio de patrimonio neto. Este tipo de estado muestra los movimientos del patrimonio y la empresa. Incluye el estado de ingresos y gastos reconocidos, así como los cambios ocurridos en los mismos. Las variaciones que han causado los socios o propietarios y los ajustes al patrimonio debido a cambios en la aplicación de criterios contables. Y como cuarto componente tenemos el flujo de efectivo. En este se informan las fuentes con regularidad y el uso de efectivo de la empresa, usando estimaciones directas. Las más utilizadas o los indirectas. Las estimaciones directas muestran el efectivo neto generado en las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación de la empresa, ya que refleja su liquidez. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer estas cuentas anuales? Bueno, realizar esto ayudará a ver las cosas sobre alguna documentación, sobre el papel, como la manera en que está la financiación de la empresa y su compromiso de pago. También podremos ver la deuda financiera, el costo de la producción, volumen de ventas, ingresos brutos y netos. Como quinto, tenemos los impuestos que debe pagar el negocio. Así podemos preparar una declaración de impuestos efectiva, precisa, concreta, para que se determine cuál es la utilidad generada por la empresa. Además, es importante si ésta enfrenta una auditoría con el IRS. Tener los estados financieros claros, precisos, efectivos, con los respaldos necesarios, hace que las auditorías con el IRS sean claras y no existan multas. Para terminar, sin estas cuentas anuales, los dueños del negocio no podrán valorar la situación de la empresa. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Cómo está la contabilidad de su negocio? ¿Está siendo llevada clara y efectiva? ¿Ha presentado a tiempo sus declaraciones de impuestos? Este tema siempre es importante. Evite pedir extensiones. Haga su declaración de impuestos en el tiempo que exige el IRS. Déjenme sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!